Ay mami que tan bonita como ayer Aunque nos pasamos copas tus ojitos recordé Ay mami que tan bonita como ayer Aunque nos pasamos copas tus sonrisas recordé Las noches encendían el party el reggaeton o safari Te estaba buscando y no te encontraba te encontré en el after party Te movías muy bien muy deprisa mi mujer lo perfecta revista Desde que yo llegué tu movías las nalgas wow me paralices Ay mami que tan bonita como ayer Aunque nos pasamos copas tus ojitos recordé Ay mami que tan bonita como ayer Aunque nos pasamos copas tus sonrisas recordé Las noches encendían el party reggaeton o safari Te estaba buscando y no te encontraba te encontré en el after party Te movías muy bien muy deprisa mi mujer lo perfecta revista Desde que yo llegué tu movías las nalgas wow me paralices Ay mami que tan bonita como ayer Aunque nos pasamos copas tus ojitos recordé Ay mami que tan bonita como ayer L.A. Rosa que a veces soy atrevido y conmigo no falle Yo, 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 bro,γké Fue yo, 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 yo Gracias por ver el video.